Y esta canción la escribió el maestro Juan Gabriel. Yo la grabé en uno de mis discos hace como tres discos atrás. Y así, piano y voz. Y la vamos a recordar, maestro, cuando quiera. No sé si voy a tener buena luz aquí. Mejor me quedo por aquí. Donde estés, hoy y siempre. Yo te llevo conmigo. No me dejes ir, soy. Necesito de ti. Si me voy, ¿dónde vaya? Yo te llevo conmigo. Necesito cuidar. Necesito de ti. Tú me sabes bien guiar, tú me sabes bien mi mano. Todo lo haces muy bien, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy. Todo este inmenso amor, solamente con mi vida. Te lo pido, pero no me dejes nunca, 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 te lo pido, por favor. Tú me sabes bien guiar, tú me sabes bien mi mano. No me dejes nunca, 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 nunca. Todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te doy a pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor Solamente con mi vida Ten mi vida Yo te la doy Pero, pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido Por favor Muchas gracias Kia Buenas noches